No, hola, no, no, me acabo de dar cuenta que hay agua adentro Vale, son las 3 de la mañana y tengo que leer 166 páginas de un libro de deberes Y si os digo la verdad, lo único que me apetece leer es esto de aquí Nada, la verdad que leer no me apetece, lo que sí me apetece es grabar Que ya lo estoy haciendo, pero necesito saber el que grabar Que les digo haciéndolo, en fin, creo que tendré que recurrir a ello Leer, pero no, esto de aquí No, me acabo de dar cuenta que hay agua adentro Bueno, el libro es muy bueno, leer es muy importante Voy a leer vuestros comentarios y a partir de lo que lea en ese comentario Voy a intentar hacer algo a partir de ese comentario Primer comentario Cromas, yo estoy en el instituto y ayer tuve una charla sobre la salud y sacaron un tema sobre ti Y dijeron que si no dejas de beber Monster pones en peligro tu salud Puedes tener muchos síntomas como mareos, diarrea y vómito y hasta podrías llegar a morir Siguiente Segundo comentario Tu abuela habla en chino A ver, que yo sepa, mi abuela en chino no habla Pero por preguntar, no pierdo nada Abuela Sí Una pregunta Dígas ¿Tú sabes hablar en chino? Bueno, no, 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 no Sí, ¿no? Es que me dicen que hablas en chino Yo no Y tú, ¿qué idioma hablas entonces? Yo, ¿qué hablo? Tú hablas en el idioma prehistórico, ¿no? Hablas en el idioma neandertal Bueno, abuela, ¿cuántos likes? Cinco ¿Cinco likes? Sí Vale, cinco likes Y le hago un hijo a Doraemon Que ya tiene uno Pero bueno, si queréis le hago otro Duda resuelta Ahora algo que tenga que ver con Japón Voy a ir a Japón ¿Mamá puede ir a Japón? No Algún día será Os lo prometo A ver, algo de Japón Eh... Oh Ah... Dame una ambulancia Ya sé Creo que lo tengo Doraemon y los dorayakis son de Jap... Doraemon y los dorayakis son de Japón Así que... Hoy hemos traído Dulces Japoneses Primer dulce Doraemon falso Es literalmente un Doraemon pero gris A ver si está caducado todo esto Porque me llegó hace como un mes creo No Huele a chino Sí, huele como a salsa de soja Ah, está súper bueno Está bueno Está rico ¡Huelo! Es como una patata dulce Y ya está Segundo dulce Este caso pues es una cosa que se rompió Bueno, es raro Ese que no se hubiese roto algo Viene de Japón Es como... Pero esto no ha caducado nada Toma ¿Te gusta? Eh... Sabe un poco mal Es como un chocolate de eso que dejas en la nevera Doraemon de un año Es eso Tercera, chuche o gominola o lo que sea Parece una galleta rara, no sé Fijaros, es como, no sé, es muy raro Sabe a chino todo, es increíble Muy salado Es como dulce, eh Pero a la vez salado Es muy raro Mi turno de elegir Y ahora elijo esto de aquí Vamos a probarlo Es una piruleta Vale, alguien la va a tener que chupar antes Yo Pedra, papel, tijera Chupadada Se va a hacer así Pero eso no se puede No Al final va a ser ella la primera Hay como azúcar dentro No se pega Me recuerda a fulano Es el culotollo del mercadona Sí Es literalmente esto Siguiente Galleta de mantequilla Literalmente Es muy mantecosa Siguiente Tienes la puntería en el culo, eh Esto de aquí Es como What the fuck Sí, así es Te viene con un palillo incluido Esto te... A hacer un boludo Bro, no sabían nada ¿Para qué quieres un palillo para comer esto? Porque mira Mira Haces una brocheta Brocheta Siguiente Choco chip chocolate ¿Qué? Es un brownie Es un brownie Next ¿Quieres unas clases de ping pong o algo? Tercer comentario Al principio pensé que era la Epic House O sea Que se parece Mi casa A la Epic House A ver La Epic House Tiene una puerta Mi casa También tiene una puerta En este caso Bueno Esta es marca Lo que decía Esta puerta es blanca Y la de Bueno La de Flex es No La de Epic House Es Náigra Que no tengo nada en contra Pero En plan La Epic House Tiene escaleras Y la mía Pues también Tiene escaleras La Epic House Tiene baños Obviamente en el que hay un espejo Mi casa también Tiene baños Y también un espejo En el que puedes ver Claramente a gente Un poco tonta Eh ¿Cómo que tonta? ¿Pero tú te has visto la cara A pedazo de unicornio que tienes? Sí De hecho es la misma que la tuya Hablando del rey de España Ah no Creo que será el rey de Roma Pero como en Italia no hay rey Y tengo la pizza corta Pues me la pela un poco Hace literalmente un mes Fui a la Epic House Y bueno Hablando un poco de la vida Con Plex y todo Y todos los miembros de la casa Pues bueno Sacamos temas En un momento dado No sé en qué momento fue Y no sé si fue Plex O algún amigo suyo Creo que fue Crufi No me acuerdo muy bien Dijo que en la cuarentena Cuando no tenía ni ideas Plex hizo un vídeo En el que metía 100 cajas De pizza Compradas por internet Y en las de arriba Metía dos pizzas En plan reales ¿No? Y claro El padre se creyó Que había comprado 100 pizzas ¿Sabes lo que te digo? Que puedes invitar a todos tus amigos De YouTube Pero 11 millones Y claro Yo al ver ese vídeo Dije Tengo que hacer esta broma Por mis huevos Y la voy a hacer Ahora es el momento perfecto Porque mis padres Se acaban de ir A por una lavadora Porque se acaba de romper justamente La que teníamos pues Hoy por la mañana Que se ha roto Y bueno Ha sido un desastre Si no me equivoco Pues se ha llenado Toda esta parte de agua F por mi madre Nada Vamos a construir Las cajas de pizza Mi hermano se ha colado ya He empezado a montarlas Todas ¿No serás tu pichero profesional De montador de cajas de pizza? Última caja Acaban de decir Que en 10 minutos Llegan Hace como media hora ¿Sabes? Y ahora estoy como Cagado por dentro Todavía falta Poner la pizza Por encima Porque claro La gracia es que tú Vayas a abrir esto Y le digas Mira mami Tengo una pizza No una no 100 Y ella Oh Pues nada hermano Gracias por tu ayuda Ya tenemos todo Y ahora simplemente queda Comprar la pizza Y meterla encima Vale gente Mis padres acaban de llegar No, pero si está Están ahí Y ahora Voy a ir a comprar las pizzas con ella O sea Ha llegado ahora No me lo esperaba para nada Y en vez de meterlas Aquí encima Va a ver que las acabamos de comprar Y claro No va a colar Si las pongo aquí ahora O sea que le voy a decir Mira mamá He comprado estas pizzas Y aparte de estas pizzas He comprado estas también Y ahí va a colar seguro Ya tenemos la broma Hecha Verificada Ahora solo voy a esperar Y que no entre coño Porque si no me va a pillar Y también Media de atún Aquí está el pizzero Gracias a él Nos ha ayudado un poco A hacer la broma Algunas palabras Para la gente Vamos a esperar aquí A todo el mundo Que si le gusta a él Le gusta a vosotros Besito ¿Cuántos likes? Di un número 100 100 Bueno Casualidad No lo creo Bueno mamá ¿Estaba buena la pizza? Bueno Al respecto de buena Yo te he comprado algunas más He comprado más pizza No, no, no Que todavía quedan más pizzas ¿Dónde? Cuando habéis ido a comprar la lavadora Pues se me ha ocurrido Una idea Nada Con tu tarjeta de crédito Tú sube Y vas a ver Lo que Bueno Ven Ven No te enfadarás Tú tranquilo Tengo miedo No, no, no Que no, mira Mira esa de abajo Que están todas llenas Mira esa de abajo Eso ya lo digo en vídeo ¿Qué vídeos? ¿Ves con esa oiga? No, no, no No, no ¿No te lo sabes todo? ¿Cómo? No 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 ¿No te has dado cuenta que ha faltado un trozo? Sí ¿Cómo es que ha faltado un trozo? No te has enfadado ni nada al ver esto No ¿En serio? Me has dicho Diez minutos y llegamos Han pasado media hora y digo Viene, ya, vene, ya, vene ¿Qué pasa que te vas a comprar tú? Las hemos tenido que pregar todas ¿Te tengo que comprar? Sí No me hagas así Vale Vale chicos Estoy en el súper Voy a coger un monster blanco Y mi madre está enfadada mucho conmigo con los monsters O sea Vamos a ver la reacción de ella Al ver que he cogido el monster blanco Una ciruela para disimular Deja ser el monster ¿Por qué? Deja el monster En tens una casa Deja el monster ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vale Uno Pero uno, pues a mi, ¿tu te lo habías creído? Yo claro ¿Y tú? No Se ha hecho la broma No No